Pareciera que en esta época electoral, la prensión y la detención de funcionarios públicos que se les vincula con el narcotráfico o con la corrupción, pues está dando en el Senado de la República reacciones ante la detención el día de anoche de tomar Yarrington ahí en Italia. Tiene la información nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, ante esta detención en Italia del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarring, que hay que aclarar que fue precisamente a petición de una orden de extradición de Estados Unidos por la que precisamente Tomás Yarring podría alcanzar hasta la pena de cadena perpetua por estos detenidos que se imputan allá en Estados Unidos. Bueno, pues los senadores de la República celebraron la captura del exgobernador, la cual calificaron como tardía, aunque no descartaron que esta acción tenga tintes electorales. El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, consideró una buena noticia la detención del exmandatario, quien tenía viejas cuentas con la justicia de nuestro país también. No obstante, resaltó que esta aprehensión coincide con el desarrollo de las campañas electorales, por lo que se podría buscar que impacte de manera positiva en un gobierno que carece, dijo, de legitimidad y confianza por parte de la sociedad. De igual forma, la coordinadora del PRD, Dolores Padierna, advirtió que la captura de Tomás Yarring, resulta sospechosa, aunque reconoció que el presidente hizo tarde la gestión de la oposición. Esos cuestionamientos, por el señor Ángel Ferreras, lo que nunca se traga una oposición, y ha dicho, Dolores, no se tolerará la corrupción, no la pará a que hayan... Esta es mi información, Eduardo. Francisco Montaño, muchísimas gracias. Mira, yo estoy revisando información al respecto de la detención de Tomás Yarrington, ahí en Italia, y me estoy... Bueno, aquí estoy viendo que en el momento de la detención, él salía de un restaurante y se fue a otro restaurante, y cuando lo detienen, se identificó con una credencial, con otro nombre, o sea, con otra identidad, y dijo que él no era Tomás Yarrington. Luego lo cuestionaron los agentes de seguridad de ahí de Italia, la policía, y se vio aceptar, obligado a aceptar, que sí, efectivamente, él era Tomás Yarrington, que sí es Tomás Yarrington, y lo llevaron detenido, obviamente, a solicitud del gobierno de Estados Unidos por dos órdenes de presentación ante la justicia norteamericana, donde ya fue juzgado, y se le condenó a dos cadenas perpetuas. Quiere decir que Tomás Yarrington es un prófugo de la justicia norteamericana y que el gobierno italiano tendrá que ponerlo a disposición del gobierno norteamericano, del gobierno del vecino del norte. El gobierno mexicano participó con el apoyo de la embajada mexicana, el apoyo consular que se le da a todos los mexicanos para la defensa del con nacional. Bueno, pareciera que el gobierno de Enrique Peña Nieto está a la defensa de Tomás Yarrington y que el gobierno norteamericano es el que lo está solicitando para que cumpla una condena de dos cadenas perpetuas en la Unión Americana. Vamos a estar al pendiente de la información, te encargaría mucho, Francisco Montaño, el que consultes con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿cuál es el asunto que se está siguiendo y con el de seguridad nacional allá en el Senado de la República, si es posible, Francisco Montaño? Claro que sí, Eduardo, le preguntaremos a Gabriela Cuevas, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí, porque... A las cinco de la tarde está programada una conferencia de prensa en la PGR para dar precisamente los detalles de esta detención y estaremos pendientes, Eduardo. Sí, porque pareciera con la información que nos está fluyendo de la PGR de Cámara de Senadores y de la misma Cámara de Diputados, pareciera que es un logro de la Procuraduría General de la República, pero de acuerdo a la información que nos está llegando de los medios internacionales, la detención de Tomás Yarrington fue a solicitud del gobierno de los Estados Unidos y que el gobierno mexicano, mediante su servicio consular, está saliendo a la defensa de Tomás Yarrington. Sí me interesaría mucho tener el punto de vista de los senadores, por favor, Francisco Montaño. Te buscamos en un rato más a ver si ya tienes la información. Sí, Eduardo, estamos pendientes. Gracias, es Francisco Montaño.